Nos vamos ahora hasta el departamento de Guaymallén para contarles que justamente la municipalidad presentó un plan de mejoramiento barrial por el cual van a realizar diferentes obras, entre ellas la del agua potable, cloacal y eléctrica. Mire de qué se trata. Fundamentalmente lo venimos trabajando hace mucho tiempo en zonas que teníamos muchos inconvenientes, como es la zona de Puente de Hierro y la zona de Rodola Cruz, en el barrio Progreso y Congreso. Lo que nos permite esto hoy, que es una inversión de 56 millones de pesos, más 10 millones que va a poner el municipio son 66 millones, que es lo que va a permitir que toda esta gente en estos barrios, que son en total, van a ser beneficiarias en directo y directamente a 20.000 personas, 20.000 vecinos de Guaymallén, lo que va a tener es cloaca, agua, el nuevo pozo de agua de Puente de Hierro, que la verdad que era un anhelo de los vecinos que hacía mucho tiempo que estaban con estos inconvenientes, toda la red eléctrica, todo lo que es asfalto, cordón, cuneta, banquina, más tres un, y les va a permitir tener la calidad de vida que les necesitan con todos sus barrios urbanizados, pero hay un antecedente que también no está en el PROMEBA, pero que permite el PROMEBA, que es que una vez que estas obras están realizadas, esos vecinos van a poder tener su escritura de sus casas y de sus lotes, que es algo que anexa el PROMEBA, que permite una vez que se hagan todas las obras, que la gente pueda contar con la escritura de sus casas, que es una de las cosas más importantes y que también vienen buscando hace muchos años. ¿Cuántos a los plazos? Y los precios de ejecución más o menos son 12 meses, y vamos a tratar de achicarlos para que podamos lograr que la gente, muy rápido, a ver, las obras son buenas, pero también traen algunas complicaciones a la gente que está viviendo, pues están viviendo en el lugar, entonces vamos a tratar de achicar esos plazos para hacerle más posible también su vida y que las tengan, que puedan estar viviendo en el lugar donde estamos trabajando con mucha más tranquilidad.